empezando es que yo espero que no haya problemas con los servidores o que hay alguno que tire la sala abajo no creo que estés usando y no tiran la sala abajo no creo a lo mejor es por lo que sé ellos van a sacar fotos y resultados yo estoy grabando vídeo ellos pues deberían si deberían porque un vídeo no está de un día para otro vaya fantasma y aparte jugamos en teoría en su sala venga, enigma, corre ostia, es verdad que me voy a echar coño uno dale, dale brum, brum, brum brum, brum, brum voy a juntar el mal uno venga, vamos top 4 no nos vayamos a molestar top 5, creo top 5, vamos cuidado con los caballitos no nos frenemos con los caballitos no, yo no voy a hacer caballitos por lo mismo es preferible que nos peguemos pero que no nos tiremos el caballito viene uno con una nube, me lo voy a tener que quitar del medio ay, me lo voy en rebujo ¿quién viene 4? yo voy de 4 yo voy yo no yo voy yo no wow va uno de ellos se me caen verdes ay no, ahí me caí ¿quién ha dejado las verdes? se le cayeron a Manu ¿quién viene de 4? ¿quién viene de 4? ellos, ellos yo voy 9 vale vale 3 es primero, creo si, primero ok 3, 3, 3, 3, 3 7 9 me caí por el todo cuando iba segundo o tercer es que estaban las verdes se quearon detrás de las cajas buena buena Manu Venga, bien Ahora nos conviene un castillo o una fábrica de todas Vale Pues la que prefieras Fábrica Me da igual La verdad es que Ponemos Circuito Mario 3 No, no, no Mario 3 no Porque salimos 1 y 3 nosotros Entonces, ¿fábrica? Fábrica o Bowser Wii O Jungla Pero bueno, yo voy a poner fábrica Venga, o Bowser Wii Que esa Manu también será muy bien Sí Venga, fábrica O sea, sales tú Tú vas a coger la caja, Manu Sí, no, porque el segundo es de ellos Sí, creo que sí Sí, porque si no, no vas a que te meta una roja Uno Vale, voy dos Con caja Ok No, va a Blades dos No, Blades No, Blades No, Blades, hoy voy uno Sigue, cuidado Renado Ah Ah, me tiró Jesús Voy primero Ah, ya me he aventado en azul Joder Va uno con bala Llevo rayos Con objetos Guárdalo, guárdalo, guárdalo Sí, yo cojo ahora caja Mierda Mierda No me jodas Ay, te aplastaron ¿Quién va uno? Tengo azul Va Blades Ah, sí, sí, sí Va Blades No, la guardo Pero Blades Es tan llamada, ¿no? Es la Buena ver No, no se, una mierda Se me ha hecho Miñones de mierda Voy a coger aquí ahora, a ver A decirlo Vamos top 3 Vamos top 3 Vamos con un rayo Tengo estrella, tengo estrella Vale, vale Ok Podemos ser repoke No te preocupes Ah, no, tío Dale, dale, dale Dale el rayo, ahora sí Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale ¿Cómo va? Ocho Voy en bala, cuidado Cuidado, Jesús Joder, la bala Ay, joder Es que te deja la bala justo en el barro Me salían muy tarde las estrellas de mierda Joder, con la azul, tío Oye, pero ¿Vladen nos oye? Sí, ¿no? Bueno, a lo mejor no nos oye A Vladen no está ¿Vladen, nos oyes? Porque antes iba el uno Y teníamos el azul y... Mataron a Vladen, ellos pasaban a primero Yo lancé el azul Eso es paso a uno, íbamos top dos Pero lanzaban azul ellos Y a mí me mataron con bomba Ahora serán en ellos top tres Sí No, yo salgo tercero Tú seas tercero, si serán en ellos top dos Ponemos pista Mario 64 Sí, hombre Daría mal En Vladen, por lo visto no nos oye Y a mí nada más arrancar, joder, me... Me pisaron nada más salir Uno, uno, Castillo, Castillo ¿Me escuchas, Anima? Ahora, ahora sí Ah, ok Es que teníamos la azul antes ¿Cómo les decía? Sí, en la última vuelta Tenía Mega Lanzaron el rayo y bien Pero me salió la nube en segundo lugar Y iba primero con la nube Y ya me pasaron todo La nube es un fastidio en verdad, ¿eh? Es una putada Voy al cuarto atrás de Vladen Uy, me he colado por aquí ¡Ay, no! Voy a intentar coger rayos ¡Ah, ese Pou! Voy dos Ok, ok, es crack Llevo Shampi, no Es que no sale el rayo, a ver si me va a ir ¿Quién viene tres? Yo Uy Yo, iba yo Uy, este es crack Ya Que tenemos que ser más rápidos Que no veo Perdona, Jesús ¿Qué pasa? Ah, tengo Mega Ok Tirar la azul al primero Aquí estoy usando yo el objeto a lo loco A ver si me sale el rayo Y es que no quiero salir Porque lo tienen ellos Si no te sale... No, no, no está Está todavía en caja ¿Quién viene tres? Yo, yo, yo Vale Cuidado, hay caja, hay caja roja Cuidado En la curva De ellos también están quedando para coger rayos Tienen tres ellos, ¿no? Ahora sí, tienen tres ellos Ay, esos empujones Voy cuarto Cuidado, Jesús Cuidado con el target Enigma Tengo azul Ahí va Vale, vale Tengo roja Tengo roja Le remato, le remato Vale Mátale Llevo rayos Guardo Vale, voy uno Voy uno Voy uno Yo voy tres Espérate, espérate Que voy a coger cosas Avicen ustedes Ok Ah ¿Quién tiene rayos? ¿Quién lo tiene? Yo, yo, yo ¿Quién viene dos? ¿Quién viene dos o tres? Estrilla, estrilla, estrilla Estrilla, estrilla Estrilla, estrilla Dale, dale, dale ¿Me doy? Dale Ya no, tarde, 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 tarde No, no, no Ah Ah Pero, eh Y este No me jodas, tío Me ha pasado uno ahí en la puta línea de meta Pero, ¿y cómo me ha pasado? Y el fallo lo ha aceptado ¿Todo dos? Ahí me pasaron dos en la meta Ah Dice que no, a rayos No sé por qué lo usaron Me dijeron Úsalo, úsalo Salicio, avicen Venga, vamos Hay uno y... Uf Dieciocho, dieciocho Uf Diecisiete, veinticinco, veinticuatro, dieciocho, dieciocho Ellos Bueno, voy por... Salen ellos primeros Y yo dos Pero ellos uno Igual, Luis, no callo Pero... Igual vaya a poner Ah, no sé Circuito a luz de luna Venga, da igual Yo puse al final ¿Qué pista? El primer GP todo Yo puse circuito a luz de luna Manu, Waluigi Scrap, sesenta y cuatro pistas de Mario Play aleatorio y Jesús aleatorio No lo veo, tío Guay, Luigi Venga, va, vamos a... A ver ¿Qué te pasó, Enigma, y vas primero? Pues no lo sé Porque el rayo nos afectó a todos Y de repente el segundo Me pasó echando... Pero vamos, me pasó lanzado Yo no sé si es que... Iba activado en algo Tengo sete de segundo Va a ser la caja En teoría... A vidro dos, ¿eh? Voy primero Voy primero Ok Buena Voy cuatro Voy en bala, voy en bala Voy tres Voy dos Voy dos No 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 ¿Qué coño he hecho? Me trajo ya Joder Sigo primero Buena Ok Pero tenemos que sumar todos, ¿eh? Porque... Tengo rayo Bueno, yo tengo estrellas Mira Si me cae azul Yo te aviso y me la amortigas Ok Pero tiene que ser rápido Cuando yo te diga Tú me dis activas y activo Pero estar atentos todos Sí Tiene que ser rápido esto Por lo pronto voy a expandear Ah, y manda con roja ¿Tienes el segundo? Yo no Yo voy siete Yo voy último A ver si puedo Ya Lo guardamos ¡Ay, no! ¿Es a verdes? Sí No, esa no era nada Ah, vamos Me sigo con el petilla Ahí está Vale, guarda Si no tiramos Crack Crack ¿Te gusta, gusta? No, no, no Espera, espera Espera Vale Vamos a tarjetear al segundo En el salto Tira al segundo Al segundo en el salto Es una dice La vamos a matar Preparados Activaros Activaros Buena Entré primero Ok Ahí se han activado ellos también Se activaron ellos también Buen rayo, buen rayo Se activaron ellos también ahí Se lo preveían No cayó la Daisy No sé si fue en la A o en el que pasó Yo vi a la Daisy casi pa' zartar Cuando le he dado, eh Yo llevaba el de estrella Pero Justo se acabó Y lanzaron el rayo Ove, cambios Largo yo, ¿no? Pues dale ¿Ya ha acabado? ¿Ya ha acabado esto? Mmm Agregar a Alejandro Yo no lo tengo Yo lo tengo Ladreo ¿Ya ha acabado esto? ¿Ya ha acabado esto? ¿Ya ha acabado esto? Gracias.